Bueno, lo que tenemos hoy acá son dos máquinas, dos palas cargadoras que las utilizamos para lo que es todo el servicio de residuos no domiciliarios para levantar ramas, escombros, todo eso. Después tenemos una motel niveladora, la cual está trabajando en la ciudad que es para todo lo que es acomodar las calles, salteo, desparramar la piedra y también para los caminos de la ciudad. Después tenemos un tractor, el cual lo utilizamos ya directamente para la parte de caminos rurales con la cual, con este tractor nosotros tiramos un disco para acomodar los caminos o los días de lluvia, después de pasar las 48 horas por la ordenanza, 72 horas realizamos con el rabasto el acomodamiento, o el tractor con el rabasto de tipo. Y después tenemos un camión, el cual fue comprado para colocarle una caja que se va a empezar a trabajar esta semana, que es para la parte de red vial. Eso le da... ese camión va a quedar en la parte de red vial y uno de los camiones de la parte de red vial va a trasladarse al servicio del no domiciliario, del residuo no domiciliario, lo cual nos va a dar más continuidad y más velocidad para el trabajo. Así que bueno, eso es un poco lo que hoy estamos presentando y también comentar que en la localidad de Castilla se incorporó un tractor Pauni como el que tenemos acá, que también se utiliza para hacer los caminos rurales con una motonibradora de arrastro. Así que bueno, muy contentos, esto da mucho avance sobre el servicio y también es lo que todos como ciudadanos necesitamos y al pagar las tasas hoy se ve demostrado en qué se invierte todo lo que nosotros aportamos como ciudadanos de Chacauco. Gracias.